La iniciativa surge un poco de los tres ministerios, Ministerio de Trabajo, Salud y Ministerio de Producción, con el objetivo de capacitar, por lo general, las empresas que tienen más de 500 empleados tienen un centro de primeros auxilios, una enfermería dentro de las empresas. Entonces el objetivo de los ministerios es capacitar ese personal que ya existe en las empresas para poder empezar a vacunar al personal de esa empresa. Particularmente en el parque industrial se da la situación de que no hay empresas con ese número de empleados, entonces se buscó el parque industrial como para, sabiendo que hay 68 industrias, la mayoría son pymes, son pequeñas empresas, pero sí diariamente entran entre 2.000 y 2.200 personas, así que bueno, vieron la oportunidad para empezar con este centro de vacunación que lo vamos a organizar en el Salón de Usos Múltiples del Parque Industrial. Bien, la iniciativa ya está planteada, el parque industrial se adhirió, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Claro, bueno, ahora estamos en la instancia de relevar datos, de ver si nosotros sabemos el número de personas, estamos identificados por nombre y apellido de las personas que entran diariamente al parque, pero tenemos que saber qué dosis tienen colocadas para justamente pasarles información al Ministerio de Salud y saber cómo vamos a tener que armar si una o dos jornadas, bueno, dependiendo de esa información. Así que estamos en esa instancia. La particularidad o el beneficio que vamos a tener por ser parque es que el equipo médico lo va a colaborar el Ministerio de Salud llevándolo al parque. No va a depender de las empresas, sino que vamos a tener esa posibilidad. Bien, ustedes tienen las condiciones dadas justamente para poder armar este centro de vacunación dentro del parque industrial. Claro, tenemos un salón de usos múltiples que bueno, que por lo general se ocupa para reuniones con asociados o capacitaciones, que bueno, es amplio y tiene las condiciones como para poder utilizarlo como un vacunatorio. Te aclaro esto porque bueno, justamente nosotros, la parte de capacitación se la dan a las empresas que ya tienen su personal médico permanente. Nosotros, como no va a ser un personal nuestro, sino del Ministerio de Salud, la parte de capacitación estaríamos exento de hacerlo porque bueno, ya viene el personal capacitado sería. Bien, ¿hay una fecha estimativa? ¿Cuándo iniciarían esta etapa? Mira, un poco depende de nosotros. Ahora estamos con todas las empresas del parque insistiendo porque bueno, hay empresas, si bien no tienen un número de 500 empleados, pero sí hay empresas grandes dentro del parque que tienen muchos, personal, y tienen que brindarnos la información de decir, bueno, todos los datos personales y ver qué dosis tienen colocada. Una vez que alcancemos a relevar todas las empresas o las que más podamos, pasamos al Ministerio de Información y ahí ya estableceríamos fecha. Yo creo debería ser en este mes de febrero, pero bueno, dependemos un poco el ida y vuelta que tengamos con las empresas. Bueno, imagino que como en todos los ámbitos laborales, quizás haya personas de riesgo también y esto favorece a la protección para que trabajen dentro del parque industrial, ¿no? Sí, bueno, esto nosotros siempre como parque tratamos de ir haciendo un relevamiento con las empresas, cuál es la situación en la que está. Este principio de enero hubo un ausentismo bastante considerable porque bueno, ustedes saben, hubo una nueva ola y eso se ve afectado en las empresas también. Y el ausentismo es algo que afecta a la producción porque obviamente la persona no está en su puesto laboral y complica un poco a la jornada o al normal desenvolvimiento de esa industria. Así que bueno, el hecho de poder vacunar y poder colaborar con las industrias, también para que ese trabajador no tenga que irse y trasladarse y perder un día, poder hacerlo en el parque industrial a pasos, a metros de su fábrica, creo que va a ser beneficioso para todos. ¡Gracias!